Luna, dime que yo fallé, que no dije, que no voté, que no callé, que perdoné Luna, dime que yo fallé, nunca fingí, dile mentir, hoy no está aquí, quiero morir Luna, dile que yo también paso nochete, débelo por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Y nunca dije que yo también paso nochete, débelo por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Y la puede ver, ve y faltale, que casi hoy soy de piedra y si ella no regresa me morir Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Luna, dime que yo también paso nochete, débelo por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!